¿A quién no le ha pasado que va caminando por algún centro comercial, cuando luego un suculento artículo te hace ojitos, e inmediatamente entras en modo homero? The Toothplay presenta, el carrito del consumismo ¡Hola amigos! En esta ocasión, Review de Tennis iForce One 07 Panda Y bueno amigos, aquí estamos de nuevo con este unboxing review de los Tennis Sneaker Nike iForce One Que bueno, pues esto es un nuevo modelo de esta temporada de Nike, al menos aquí en México salió recientemente Y bueno, aquí lo tenemos, tenemos una caja en color gris fotón o color blanco fotón, como podemos decirle Una caja normal, muy sencilla, al igual que el papel que envuelve estos tenis, pues el papel que todos conocemos Aquí podemos enfocar que es de iForce One, aquí lo podemos ver Muy bien Bueno, pues aquí está Pero antes de ver lo que es el review y el unboxing total de los Tennis iForce One Panda Vamos a ver qué precios tienen en las diferentes sucursales donde podemos adquirirlo, al menos aquí en México Y bueno, aquí tengo las tres tiendas donde tú puedes comprarlo Ya sea en línea o en tienda física, al menos aquí en México Y tenemos por ejemplo el lugar donde yo lo compré que es la tienda TAF Que si mucho la conoce es una tienda especializada en sneakers, iForce Wams y algunos otros tenis de Nike Así como de Adidas y otras marcas Y aquí lo tenemos en un precio de 2.600 pesos Aquí podemos ver Nos aparece un poco de las imágenes Lo que es el tenis como tal Y aquí nos aparece el envío es gratis Para que tomen nota La devolución sin costo Y también puedes comprarlo y recogerlo en alguna sucursal de tu ciudad Nos aparecen las tallas y la cantidad que deseamos perder este tenis Pasamos al segundo lugar que es Invictus Invictus es igual una tienda muy conocida, muy reconocida ya por muchos Y también está en un precio de 2.600 pesos Aquí lo manejan como tenis Nike iForce One Low Panda Es un tenis para caballero Aquí podemos ver igual la guía de tallas por si deseas pedir una Pero no sabes que talla utilizar A veces los iForce One vienen amplios Y aquí te puedes documentar acerca de que talla podrías pedir Recibe a domicilio igual Y puedes recogerlo en tienda Comprarlo en línea y recogerlo en tienda Y es un precio que 2.600 tu compra te da un total de 12.995 puntos Legends Así que si tú eres muy allegado a esta tienda Pues si te da una buena cantidad de puntos Y pasamos a la tercera tienda Que es la tienda oficial de Nike Y aquí podemos ver el producto Es Nike iForce One 07 Calzado para hombre Como podemos ver aquí dice que es altamente valorado ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy popular Y está en tendencia últimamente en la temporada que sacan estos iForce One Y aquí podemos ver la guía de tallas Las guías que todavía están disponibles Porque la verdad se están acabando Y aquí podemos ver un poco de la descripción del producto Nos dice La luminosidad sigue viva con este calzado de básquetbol original La fusión de la comodidad de la duela Y un estilo externo a la cancha Le da un giro fresco a lo que mejor conoces Una confección inspirada en los años 80 Detalles audaces Y un estilo básquetbolero puro Completamente de acuerdo con lo que dice Y podemos ver un poco de las fotografías Que igual aquí nos manejan Para que veamos los detalles de este Y como podemos ver aquí Tenemos las evaluaciones 203 evaluaciones Y pues Vaya Todas son muy buenas Son muy buenas calificaciones Lo que le dan a este diseño de iForce One Excelente Las tallas vienen exactas Por lo cual recomiendo No pedir ni una más Ni una menos Súper cómodo Y combinan con todo Bueno pues ahí tenemos un comentario Otro sería Muy buena calidad de los tenis De igual manera nos comentan Muy cómodos Y se ven demasiado bien Los pedí un número más bajo Y me quedaron excelentes Debería de considerar eso Además puedes armar outfits Increíbles Ok Pues estas son Algunas de las evaluaciones Que le dan los compradores De estos tenis Ya dicho esto Vamos a la reseña Y bueno Aquí tenemos ya Los IForce One Low Panda Como podemos ver Son unos tenis Que a simple vista Reflejan Que combinan Con cualquier outfit Sinceramente Para mí Me parecen unos tenis Con un acabado Excelente Y también Con un diseño Muy pero muy bueno Siempre había querido Tener uno de estos Que fueran Color blanco Con color negro Y afortunadamente Salieron estos Ahorita en esta temporada Al menos aquí en México En Estados Unidos Tengo la noticia De que bueno Salió antes Como todo Y bueno Aquí tenemos un poco De lo que es Este sneaker Es un tenis Que si bien No es pesado Si cuenta Con su Su peso Tenemos la suela Que es una suela Como todos Ya la conocemos En color negro Y lo que me gustó De esto Es que La suela En la parte inferior Cuenta con un relieve Y también Con color negro Lo cual lo hace Ver Excelente Porque si podemos ver La suela es de color negro Con color blanco Tenemos ahí El logo de AIR En color negro Y bueno Aquí tenemos Este Este dije De metal Como los tienen Los i4one Y bueno Este es el tenis La verdad Increíble Lo que me apareció En la palomita Fue de que En la parte de atrás Tiene como un trazo En color negro Lo cual hace Resaltar Totalmente La insignia De Nike En la parte de atrás Pues como todos Lo conocemos Y aquí Tenemos El logo de Nike Y el de AIR FORCE 1 Increíble Y aquí están Los tenis Así lo podemos ver Y ahorita mismo Les voy a dejar Unas tomas Para que ustedes La puedan Observar Unas tomas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos eso fue todo en esta ocasión, no olvides que si te gustó el video puedes regalarme un me gusta, suscríbete a este canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Te ha hablado Freddy Pereira y no lo olvides, ya estás aquí en The Tooth Play, ya no te aburras.